Bueno, continuamos con juegos del Sonic Amateur Games Expo SAGE 2024, o SAGE 2024, y vamos a pasar únicamente un Blast 2. Esto, estoy un 80% seguro que en otro 6 de otro año esto era simplemente una demostración de un motor que hicieron para emular las físicas del Sonic Adventure en juego independiente, vamos, la gente ha tirado más de intentar emular las mecánicas de los juegos de turbo o de los juegos en 2D y no tanto los Sonic Adventure y me impresionó bastante, creo que es lo mismo, puede que no, pero he probado un poco, todos los juegos estos los he probado ya, si no los estaría mostrando, porque hay algunos que... hay muchísimos, vale, vamos a poner... en la descripción voy a poner el enlace a la exposición de los juegos, donde podrás descargarte todos los juegos, vale, solamente voy a mostrar unos cuantos, los que me han parecido más interesantes. Ahora, también te voy a decir... me impresionó bastante en su época si realmente es la misma demo, pero aquí la verdad es que le saca unos cuantos fallos, aquí tienen bastantes niveles y vamos a ver algunos de ellos y es como... la verdad es que las físicas son más parecidas, hay algunas cosas que digo... ahí a lo mejor tendría que ser más fácil llegar, esto es el tutorial solamente, donde te van explicando las mecánicas, aquí realmente la mecánica que no he utilizado es quedarme hecho una bola, porque eso te acelera cuando estás cuesta abajo, pero aún así este salto no es tan garantizado como me gustaría que fuera... pero bueno, sí, esto emula bastante las físicas, más del Sonic Adventure 1 que del 2, aunque curiosamente los modelos creo que son los del Sonic R, o si no muy muy... o del Sonic R o del Sonic Jump, una de dos, creo que son los del Sonic R. Estamos muy parecidos. ¿Hubo un Sonic Adventure Blast 1? Es que no lo sé... la verdad es que tenía que haberlo buscado, pero bueno... Puedes hacer las cosas típicas con Sonic, el Home In Attack, el Pisotón, que esto es más del Sonic Colors y Unleash, pero bueno... y el rebote, que esto sí que es de Sonic Adventure 2, es una especie de mezcla entre Sonic Adventure 2 y el 1, pero es más del 1, porque puedes hacer esto con Sonic... espamear... espamear el... el turbo, espamear lo de hacerse una bola, espamear el Spin Dash... que en realidad no te convierte en bola, simplemente te da un acelerón... esto era la forma de jugar al Sonic Adventure 1... estar espameando el Spin Dash constantemente para no perder velocidad... lo que te lleva a la velocidad máxima inmediato... pero bueno, vamos a jugar algún nivel... hay niveles originales y hay recreaciones... aunque algunas están modificadas... de los niveles del Sonic Adventure y Sonic Adventure 2... incluso del Sonic Heroes... y algún otro... las físicas están bastante conseguidas... pero no del todo... pero no del todo... en ese pequeño... fallo... en esas pequeñas... diferencias... es donde... no termino de acostumbrarme... pero bueno, el tutorial... la verdad es que... es hacer el salto este y termina el tutorial... ya bueno, no es un salto... ahora veremos que tiene una mecánica... que es que... si tienes mucha velocidad... puedes correr por encima del agua... y eso es interesante... es divertido... pero no lo utilizan en casi ningún nivel... o sea que... está bien que esté ahí... pero... ahora lo vamos a comprobar... tiene un pequeño problema el jugo este... voy a poner algún nivel... ah no... automáticamente me va a llevar a otros niveles... intentemos hacer la historia... pero spoiler... posiblemente esas cuatro vidas que tengo abajo... las pierda... pero bueno... Dry Lagoon... con la música de Dry Lagoon... y los enemigos de Dry Lagoon... excepto que falta la tortuga que debería estar ahí... excepto que los hitboxes son una mierda... ves... ya perdió una vida... para pegarle a los enemigos cuesta... pero yo creo que el modelo este es el del Sonic R completamente... una cosa que ha cambiado es que las pistas... te muestran dónde está la esmeralda en lugar de darte pistas... pero bueno... oye... es una forma de hacerlo... por qué no... controlar a Knuckles pegando puñetazos cuesta... pero bueno... hay... niveles de Sonic, Knuckles y Tails... y Tails es volando... no es ningún robot... ni nada... es como Sonic Aventure 1... los niveles de Knuckles sí que se manejan bastante razonable... dijo según se queda atascado en la geometría... cuando ahí en el juego original sí que podía subir... pero bueno... los niveles de Knuckles la verdad es que tampoco... hay muchas formas de fastidiarlo... espero que los efectos... no estén demasiado altos... creo que a lo mejor están un poquito demasiado altos... pero bueno... tampoco vamos a estar súper muchísimo tiempo en este juego... donde pijo... he visto una esmeralda pero estoy buscando la otra... y... esto no es Sonic Aventure 2... es... una recreación... la verdad es que los niveles de Knuckles creo que son los que están más conseguidos... porque es que... se maneja súper igual... ¡Oh! no sabía que estaba el teletransporte... sí que lo está... ok... guay... bueno hemos visto dónde está la esmeralda... está aquí... hemos utilizado la pista para ello... cógela por favor... pero me gustan siempre buscarlas sin utilizar las pistas... aunque el radar funciona ligeramente distinto... aunque es más como Sonic Aventure 1... que puedes localizar las tres esmeraldas a la vez... no está aquí... pero es que estoy buscando los sitios típicos... donde suelen estar las esmeraldas en estos niveles... y no tiene por qué estarlo... me sé los spawns de la mayoría de las esmeraldas... tú vas a estar en la zona secreta... muy probablemente... aunque ahora no hay corrientes con las que tener que... lidiar... no... no está aquí... eh... es... o sea... perdón... el juego este se llama Sonic... ¿cómo se llamaba? Sonic Adventure Blast 2... aunque tenía que haber comprobado si había un 1... ¡ah! ¡Dios! estoy ciego... está ahí la esmeralda... el radar... el rojo del radar... está en un círculo demasiado pequeño... lo tenían que haber hecho un poquito más grande... ¡ah! esto es un poco tutorial de Tales... es un poco extraño... ¡ah sí! todos los personajes hacen el puñetero dub al final de los niveles... lo detesto pero bueno... vale... aquí por algún motivo se vuela con la B... o con el círculo en mando de PlayStation... o con... como quiera ser que se llamen ahora los mandos de Switch... y eso... pero sí... todos los personajes lo hacen y lo detesto... sabía que no iba a llegar pero no se lo intenté... esto... mirad... y de hecho tiene cosas escondidas como las 7 esmeraldas... las he conseguido todas y no te dan nada... pero bueno... veamos Emerald Coast... este es un... es un buen nivel para ver la diferencia de las mecánicas... de las físicas... tiene fantasmas de tu mejor tiempo... lo cual es interesante... pero este es un nivel que se podría haber beneficiado de poder correr sobre el agua y no lo haces... pero sobre este agua... es mentira todo... hemos sido en... el tutorial me engaño... pero bueno... este nivel no es realmente... una recreación 1 a 1 de Emerald Coast... es... una reinterpretación... se me olvida que debería estar haciendo esto en todo momento... el Spindas... para coger velocidad... no hay motivo para no hacerlo... y la verdad es que el plataformeo que tiene... primero ahí he saltado y no quería saltar... pero bueno... no pasó nada... el plataformeo que tiene no es el mejor... tiene cosas diferentes... como por ejemplo... si haces un homing attack a un enemigo... y mantienes pulsado el botón... está bien la opción... pero... pero tienen que explicar... si mantienen pulsado el botón de hacer el homing attack... el botón de salto... si no me... es que tío... los enemigos tienen un auto-in que te cagas... pero bueno... si lo mantengo pulsado me paro... en el aire... si no lo mantengo pulsado... continúo con la inercia... lo cual... me resulta casi antinatural... y a veces te mata... y algunos saltos son... muy incómodos de hacer... bueno... una vez que te acostumbras a que tienes que hacer esto de estar todo el rato spameando la bola... más o menos... siempre puedes ir a la máxima velocidad y te... y puedes... controlarlo mejor... dijo... según se caía por el lateral... pero bueno... pero esto no tiene ninguna zona automatizada... como el Sonic Adventure... y el Sonic Adventure a veces necesitaba esas zonas automatizadas... bueno... miento... sí que tiene una zona automatizada... esta... esto es automático... pero eso es todo... son... no sé cómo subir más arriba ahí... esas pequeñas diferencias a veces... me matan... sí... looping manuales... qué cosas... pero claro... a veces... el looping... en los Sonic Adventure entiendo por qué lo han hecho automático los loopings... porque hacerlo manual solamente sirve... para poderte morir... o para poderla cagar... son un poco... están puestos por espectáculo más que por otra cosa... y... por ejemplo aquí hay una esmeralda... hay algunos niveles con esmeraldas... pero conseguirlas todas no vale para nada... creo que no puedo volver una vez que estoy atrapado en esa zona... lo cual tampoco es una cosa muy buena... pero vea... hay algunos niveles que sí que son más como los originales... voy a poner... precisamente como hemos visto antes en otro de los juegos del Saje... me voy a ganar a mí mismo por poco... maldito sea... tiene algunas cosas que digo... eh... esto... el diseño no está muy bien hecho... ah... por cierto... ese otro icono secreto... no sé dónde están la mayoría de las veces... en alguna vez... en algún nivel lo he encontrado... mirad quién es... con knuckle seguro que lo encontré una vez... es el tío... del Sonic Adventure 1 de las hamburguesas... lo esconden en algunos niveles... voy a mostrar... este nivel es original... este nivel la esmeralda encontrarla es súper chungo... que te mueres... pero... este nivel creo que estará inspirado en algo del Sonic y los anillos secretos... supongo... pero bueno... hay una cascada... obviamente el secreto está detrás de la cascada... y es el tipo ese... es el tipo... que ponían... creo que es el tipo que ponían en la hamburguesería... de... como hombre anuncio... pero... está por ahí secreto... en algunos niveles está en sitios súper turbios... es más jodido de encontrar que la esmeralda... excepto en este nivel... en este nivel es criminal... me tiré un huevo de tiempo para encontrar la esmeralda oculta... os puedo mostrar dónde está... por aquí... por fuera del nivel... ya me contarás... ya me contarás... ya me contarás... primero se te tiene que ocurrir... literalmente me recorre todo el mapa 5 veces... antes de que se me ocurriera... y si intento ir por fuera... supongo que el agua me matará... pero cuando vi que el agua no me mataba de una... ya me puse a buscar... pero vamos... qué criminal es... la puta esmeralda esa... las encontré todas... nada más que por si acaso... podías manejar a Supersonic... pero que yo sepa... no puedes manejar a Supersonic... no he encontrado el botón para hacerlo... pero las esmeraldas las he encontrado... vale... tú ya sé dónde estás... siempre me ha aparecido una esmeralda aquí atrás... ah pues no... ah... qué ciego estoy... hasta aquí... la verdad es que... el rojo tendría que salir un poquito antes... el color rojo del... de estar cerca de las esmeraldas... nada más que puedes guiarte por el color amarillo... prácticamente... ¿estará dentro del pozo? no... ok... el radar tiene demasiado rango... vale... no está por este lado... Knuckles es el mejor que se maneja... más... más... se maneja mucho más como se maneja en el Sonic Adventure y en Sonic Adventure 2... que Sonic y Tails... Sonic y Tails se me hacen más raros de manejar... Knuckles está perfecto prácticamente... enseguida... le pillé el toque... no hay muchos niveles de Knuckles por desgracia... Sonic y Tails comparten niveles... porque ambos... tienen mecánicas de correr... de andar y correr y eso... ¿dónde está la última tío? no me lo puedo yo de creer... ¿dónde está el color amarillo? por esa mitad no está... está por esta mitad... ah... ¿estará en el pueblo otra vez? voy a darme una vuelta por fuera... no puede ser... dios... he vuelto al pueblo... tiene que estar dentro de la ciudad... tiene que estar casi por el medio... pero... es que no ha aparecido el color amarillo aún... hemos sido engañados... falta... que haya música diferente... cuando tienes la invencibilidad y todo eso... se me olvida que puedo usar pistas... esta es una de los torreones... me tomas el pelo... joder... el amarillo pensaba que tenía más rango que eso... pensaba que podría pillarlo por cercanía... bueno, eh... da igual... hace el dab... Knuckles hace el dab... eh... vemos Delfinoplaza... no todo tiene por qué ser de Sonic... por qué no... ah... puedo ir por las... ah no... no puedo ir por las alcantarillas... Knuckles en Mario... todos locos... oye... ¿y qué pasa... si me meto en una tubería? gracias... gracias físicas... ajá... no pasa nada... perfecto... y si me intento salir... porque una cosa que me ha dado del Mario Sunshine... es que podías ver el resto de niveles desde la plaza... ¿cuánto puedo avanzar hacia la eternidad? han importado el modelo... obviamente... pero dios... pensaba que pondría una pared invisible un poco antes... ¿sabes? ¿puedo ir... al modelo del otro nivel? hostia... ¿hay cosas? ah... esto era la zona de... donde iniciabas el juego... no esperaba que pusieran nada aquí... ¿sabes? a lo mejor pueden poner alguna vida extra o algo... pero vamos... en rollo easter egg... pero... es el aeropuerto del principio, sí... que cuando lo ves... joder... la verdad es que... los conductores de los aviones del Mario tienen que ser buenos... porque no te crees que tienen mucho... no tienen mucha pista para hacer el aterrizaje... hijo de perra... vale... aquí han escondido... sí que han escondido algo secreto... han escondido al tipo... al NPC este... del Sonic Adventure... vale... ok... lo respeto... parece que es una frase distinta... no me da cuenta que tenía... que había algo secreto aquí... ahora volver es... un sufrimiento... no... puedo nadar más rápido que esto... y planeando voy ligerísimamente... más rápido al máximo... vamos a encontrar una esmeralda... para que digamos que hemos hecho algo... pero quiero pasar a otra cosa... la verdad es que los niveles de Sonic y Tails... son más interesantes... prefiero mostrarlos más... vamos... con más importancia... pero entonces no han cogido... no han cogido... el modelo... porque si no recuerdo mal... desde... desde la base del Sonic... joder... del Mario... ah no... sí... 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 digo... se podía ver el parque de atracciones... y el nivel este de las... ¿podré acceder a ellos? o aquí sí que han puesto una pared invisible... ah... obviamente son versiones menos detalladas... porque no estaba pensado que fueras a estos niveles... pero tienen físicas... espérate... hay otro... ¿desde cuándo puede haber dos? está prohibido que haya dos... este nivel es especial... obviamente... han cogido... han importado... han importado el... el... el modelo tridimensional... de la base... vamos... del... de... ¿cómo se llama? no... la plaza delfino... no sé qué... y claro... obviamente... todas estas cosas son parte del modelo... porque como las podías ver... lo que pasa es que aquí les han puesto que se pueda interactuar... habrá alguien... qué... qué tontería... cómo me gusta perder el tiempo en estas tonterías... qué tontería que además hayan puesto... secretos en ellas... claro... obviamente esto no podías llegar... cuando ibas al nivel... cargaba el nivel de verdad con sus detalles... esta es la versión... sin polígonos... con los únicos polígonos que cargan... son los que se pueden ver desde la plaza... ah... míralo... y además... ahí arriba entre esas montañas... estaba el primer nivel... creo que era el primer nivel... que era el que tenía la especie de molinos de viento... pero bueno... aquí ya no hay nada... esto tiene demasiado poco detalle... pero han incluido todo... y bueno... el volcán era el nivel final... no vamos a mostrar... todas las emeraldas... vamos a mostrar otro nivel... ah... pero... ¿sabes qué? curiosamente... no he encontrado... a lo mejor no lo he encontrado... porque no he terminado el nivel... no he encontrado el secreto... hay más... también se pueden ver los anillos que hay por cada nivel... no me había fijado en eso... a lo mejor puedes conseguir todos los anillos... seguro... conociendo a esta gente que hace estos fangames... de estas cosas... me apuesto lo que queráis... a que si consigues todos los anillos... de un nivel... te dan el rango A garantizado... porque eso era una mecánica secreta en Sonic Adventure 2... si conseguías todos los anillos... te daban el rango A... garantizado... Tails... vamos a hacer algún nivel que pueda hacer Sonic también... Pyramid Cave... y así... volvemos a ir la música... de... de este nivel... que sigue siendo la polla... porque también lo han utilizado en el Sonic y Blaze... lo han utilizado en un nivel... ¿sabes qué? se supone que cuando voy rodando tendría que coger más velocidad... pues a veces es mentira... mi repetición me ha demostrado que no... la parte buena es que Tails ahora puede hacer la rula... por eso siempre... siempre ayuda... se me olvida que no es el botón de saltar para planear... lo malo de utilizar a Tails en estos niveles... es que Tails está muy roto... porque poder volar en estos niveles debería ser ilegal... me he pasado... sí me ha encantado la música de este nivel... es uno de los mejores... ah... de hecho... Tails puede seguir anillos... puede hacer el light dash... ¿qué motivo hay para utilizar a Sonic? Tails es mejor en todo ahora mismo... de hecho... puede hacer el home in attack... puede hacerlo todo... lo único que tiene menos velocidad punta que Sonic... eso sí que me he dado cuenta... si fijáis el velocímetro de abajo... en zonas que no tengan un turbo antes como esta... tiene menos límite de velocidad... es 379 en lugar de 500 de Sonic... pero si hago este nivel a lo Tails volando... la verdad es que me podría haber saltado un millón de cosas... vamos a reintentar este nivel a ver cómo de rápido lo puedo hacer... un segundito... ah mira... lo único que no puedo hacer... ah no... sí que puede rebotar... no he dicho nada... puedo hacer todo lo que puede hacer Sonic... literalmente todo... una cosa en la esmeralda... ¿sabéis dónde está? y con Tails va a ser mucho más fácil de conseguir ir con Sonic... en la zona donde está el Chao secreto... aquí... y esto lo descubrí con Sonic muy de casualidad... pero es que... con Sonic no puedes llegar hasta ahí... tienes que coger este muelle escondido secreto... la verdad es que encontrar las esmeraldas es lo más interesante de este juego... han metido las 7 esmeraldas en distintos niveles... y en algunas... están chungas de... de imaginar dónde pueden estar... aunque es mucho más difícil encontrar al tipo ese escondido secreto... en este nivel sé dónde está pero no puedo cogerlo... es imposible... hay que hacer un plataformeo que no se puede con estas físicas... o sea... no se puede... dejadme reintentarlo... quiero ver lo rápido que lo puedo hacer... ah bueno... también se me ha olvidado... que hay distintas misiones... no sé si lo habéis visto... pero se pueden encontrar 100 anillos... el Chao perdido y esas cosas... pero bueno vamos a... ir volando... un rato... a ver cómo de rápido puedo hacer este nivel saltándome cosas... del nivel... hay varias zonas que me puedo saltar... por huevos... por ejemplo aquí podría haber volado... se me olvida... que el botón no es el mismo que el de saltar... joder... no me acordaré nunca... a lo mejor aquí he sido un poquito ambicioso además... y ¿sabes qué? no es más rápido... me lo ha demostrado el fantasma... pero bueno... pensaba que volar sería más rápido... pero puede que no... esto se aprende... esto se aprende... la verdad es que aquí... el juego te dice en el tutorial... que cuando hay cuestas abajo... si hagas la bola... porque es más rápido... pero cuando coges un turbo... la velocidad... se te queda... au... bloqueada... si no haces la bola... yo creo que es mejor no hacer la bola... me parece que lo he empezado demasiado pronto... y voy a morir... es que se cansa Tails... obviamente de volar... he recortado... medio minuto... tampoco es muchísimo más rápido... coge la... el final... rango B... obviamente... Sonic Adventure 2... y Sonic Adventure 1... no... Sonic Adventure 1 no tenía rangos... no te puntúan por el tiempo... te puntúan por anillos... combos y esas cosas también... ¿cuál es la cuarta misión? carrera contra Mighty... espera... hay un modelo de Mighty... hola Mighty... con Tails... imagino que te voy a reventar... ostias... como es tan rápido Mighty... he cogido... el camino ligeramente... más óptimo... al máximo... qué cabrón... y esos saltos que mete... tiene mecánicas especiales... Mighty... ha hecho como un salto doble... extraño... no me he enfrentado nunca a ellos... estas cosas lo estoy probando... por primera vez ahora... he probado alguna... pero mira cómo va tío... mete como un doble salto... misterioso... a lo mejor es porque soy Tails... tiene mecánicas de Tails... que cancelar más tonto... he hecho ahí... que ganas de perder el tiempo... que... los cabrones de los robots... no apuntan dónde estás... apunta dónde vas a estar... Mighty está volviendo ya... no lo voy a poder ganar... si puede saltarse partes del nivel... como yo... eran lo único en lo que contaba... han puesto... han puesto... un rival muy chungo... se me olvida... que volar es con el otro botón... no me voy a acostumbrar... que no es el mismo botón... que el de saltar... es... es raro... ala... a dónde vas... nada... ni siquiera he cogido velocidad... para esta parte bien... ah... ya ha llegado... en un minuto y medio... tócate los huevos... ok... Mighty está chungo... hacemos... vamos a poner a Sony... hacemos Green Heal... a todo el mundo le gusta Green Heal... es obligator... ah... Dios... no... Twinkle Circuit... que este nivel es especial... y ya terminamos con este juego... tienen distintas mecánicas... porque... es el cochecito... brum... es la parte de Twinkle Park... de... vamos... del coche... en otras palabras... la mejor parte... le han puesto un turbo... además... claro... que el nivel es... es... es customizado... es propio... no era así... el nivel de Twinkle Park... meten algunas cosas que son originales... y otras inspiradas... ahora... en el original había un contador de anillos... detrás de... del coche... donde está el icono de Sony... ojalá te pusieran la cantidad de turbos que tienes... porque lo estoy haciendo de forma aleatoria... no sé si tengo turbo... espérate... ¿es cuando el coche parpadea? ¿es cuando el coche parpadea? entiendo... vale... ahí sí que hay una... sí que te notifican si tienes turbo o no... vale... no tengo quejar entonces... pero a lo mejor ojalá fuera más claro... ups... ah... solamente es el circuito... lástima... no me dan nada por aquí... ok... un último nivel... tal vez... ah... pensaba que Green Healer era exclusivo de Tails... no... vale... también lo puede hacer Sonic... hagámoslo... veamos una versión más de Green Healer... ah... es la versión de Sonic Adventure 2... te lo puedo decir ya... es la versión de Sonic Adventure 2... sin cambios... es el nivel secreto del Sonic Adventure 2... tiene sentido... entonces... podrás hacer los mismos atajos... eh... cuidado loco... quería rebotar... bueno... que vamos a hacer... esta parte no es automática... eso cambia... claro... te puedes salir... podemos hacer así... que le den a esa sección en particular... este nivel lo que pasa es que... claro... era súper corto... cuando te saltabas nada... y ahora con las físicas que tiene este juego... que no es exactamente igual que Sonic Adventure... ni Sonic Adventure 2... te puedes saltar más zonas... aún más rápido... o sea... que esto lo puedes hacer en nada... en nada de tiempo... Dragon Road es interesante... porque es un nivel que no es Sonic Adventure... el único problema es que las físicas no se prestan súper súper... lo mejor... a este tipo de jugabilidad... porque esta es la del Sonic Unleashed... y... no es lo mismo como se maneja un Sonic Unleashed... que como se maneja un Sonic Adventure... además que algunas cosas... son diferentes... es más inspirado en... que el nivel... que coger el nivel 1 a 1... y ya está... lo que sigue pareciendo súper raro de este juego... es lo de eso... que han utilizado los modelos del Sonic R... con entorno de Sonic Adventure... Sonic Adventure 2... o esto... que es incluso más avanzado... más gráficamente avanzado todavía... mira los reflejos del agua realistas... o bueno... el efecto de agua semirrealista... pero bueno... es un nivel que sí que utiliza la mecánica de ir por el agua... lo cual es entretenido... y sin embargo el Sonic es... tiene cuatro polígonos... ¿sabes? vale... mal momento para hacer el pisotón... pero bueno... ahora... ahora... se maneja como... gira muy rápido en algunas zonas... ves... hay zonas que... esta zona no se presta mucho... a estas físicas... hacer un... hacer un Homin Attack... cuando estás en el aire... sin enemigos delante... te descontrola... una barbaridad... hacer... cualquier plataforma un poquitín preciso... es la muerte... esta zona... eh... un salto sin Homin Attack no llega... pero luego el Homin Attack... te hace... te pasas... es... ah... esas zonas de plataformeo... cuesta hacerlas... es... es un... cuando... cuando ya digo... cuando era un nivel de prueba... si es que de verdad es el juego que yo creo... cuando mostraron el motor este... de recreación del Sonic Adventure en 3D... no... Sonic Adventure siempre ha sido en 3D... pero vamos... digo... dios... se maneja súper súper parecido... pero cuando lo pones en entornos 3D... a veces... eh... pierde un poco... bueno... esto de aquí por cierto... eh... au... si no recuerdo mal... creo que la esmeralda estaba por aquí... no... volviendo hacia atrás no era... porque han puesto columnas... no hacía falta... si recuerdo dónde estaba... había como una zona con juncos... aquí... aquí está la esmeralda... es que las he encontrado... pues porque pensaba que a lo mejor me dejamos a la Super Sonic... pero no es el caso... porque 50 anillos he tenido... y he intentado darle todos los botones imaginables... y no me he conseguido transformar... o sea que... a lo mejor hay que hacer algo más... no sé frenar... no voy a completar el nivel... hay más zonas así de plataformeo... cuando me ponen un saltito... y ya he hecho bastante de esto... lo que mola es que tiene un huevo de niveles... y las mecánicas son suficientemente parecidas... como que para casi del pego... aunque faltan cosas como por ejemplo aquí... no sé si se ha colgado el juego... ah no... no hay... monopatín... sabes... y hacer estos saltos por ejemplo... no hace nada... yo lo he intentado saltar ahí... no ha hecho nada... pero bueno... eh... da el pego en algunos casos... de lo más parecido... han sido los niveles de Knuckles... sin lugar a dudas... obviamente al final de este nivel no te persigue el camión... ¿sabes? y la cámara no cambia... se persigue cámara desde atrás... este juego sí que no hace cambio de cámaras estrafalarios... como el... Sonic Adventure... o como el que hemos visto antes... ¿sabes? el... el Sonic... ay... ¿cuál era? el Sonic Rush 3D... que está súper currado... es más... eso... que la cámara gira con el personaje y ya está... lo cual a veces... marea un poco... vamos a quitarlo... es... no tiene nada... o sea... es el nivel este... este nivel sí que está hecho uno a uno... no... no cambia nada con el original... este nivel sí que está importado y ya está... vamos a poner la última cosa del día... vamos a cambiar de juego... y por ahora esta parte ha terminado... van... cinco minutos... bueno un minuto... vamos a cambiar de juego... venga... continuamos con otra cosa... hasta ahora... ya...